Todavía transcurre el 2022, estamos a 40 años de Malvinas y queremos disfrutar también en la ciudad de Posadas el documental Los Medios de la Guerra, que es esta coproducción entre la televisión pública y Telam. Además de reconocer, agradecer y mencionar que para nosotros las provincias que conformamos al norte grande argentino, que son las 10 provincias de Nea y Noa, es siempre muy importante todo lo que podamos construir con la pantalla nacional, que nos permite poder mostrar nuestras riquezas culturales, turísticas y mostrarle al país quiénes somos y cómo vivimos y todo lo mucho que podemos ofrecer desde todos estos ámbitos. Yo como Ministro de Cultura, conformando el norte grande cultural, un poco surge por esto, porque sentimos que, al contrario, no somos el norte más pobre del país, somos el norte más empobrecido, tenemos que luchar siempre contra eso, pero con alegría, con ideas, con construcción y agradecer que existe aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el gobierno nacional, ideas y motivaciones federales todo el tiempo.